Con un fideicomiso de 5 millones de lempiras otorgado por el gobierno de China-Taiwán, la Secretaría de Agricultura y Ganadería pone a disposición de pequeños productores de cerdo un financiamiento de más de 100 mil lempiras por persona, iniciativa que va de acorde al programa presidencial del Campo a la Mesa. Viene en dos direcciones, mejoramiento genético y la parte de engorde, que va dirigido a pequeños productores que pueden acceder a este proyecto, lo cual tiene un financiamiento de 140 mil lempiras por productor. Se le da la asistencia técnica de que se va a hacer un diagnóstico de la zona, que tenga las condiciones necesarias para lo que es la producción de cerdos y que el productor tenga la vocación de entrar en este rubro que es muy importante ya que el Presidente de la República está apoyando lo que es la porcinocultura en Honduras y va a apoyar al pequeño y al mediano productor. Los préstamos que obtengan los productores cubre la compra de cerdos, traslado, alimentación, vitaminas y un plan de manejo por un periodo de tres meses a una tasa de interés anual de 9% con un plazo máximo de pago de seis meses. Digamos por 100 mil lempiras, el productor solo paga 750 lempiras de interés mensual. El plazo del préstamo es un seis meses como máximo. ¿Por qué razón? Porque ellos se le entregan cerdos de dos meses de edad y ellos lo engordan prácticamente tres meses, tres meses una semana y ahí va para el mercado. Actualmente los precios de cerdos en el canal que se manejan a nivel nacional a favor de los productores oscila entre los 32 a 34 lempiras. A finales del año pasado la Secretaría junto con la Presidencia de la República y los importadores de cerdo llegamos a un acuerdo que es realmente un acuerdo para comprar la producción nacional antes de importar a un precio justo y eso es muy beneficioso para el productor nacional. Con esta iniciativa se beneficiarán unas 100 mil familias de ocho departamentos del país y se introducirán al mercado aproximadamente 700 cerdos que producirán 112 mil libras. Jessica Urbina, Televisión Nacional de Honduras.